Cerca de 2.500 servicios de emergencia y aproximadamente 2.500.000 pesos en daños materiales es el saldo hasta la fecha del periodo vacacional, en donde las dependencias de seguridad atendieron accidentes viales, riñas, ataques de abejas e incluso participaron en captura de reptiles. Hasta finales de julio se registraron 320 accidentes de tránsito con 89 lesionados y 6 personas que desafortunadamente perdieron la vida en diferentes circunstancias, un par de turistas entre ellos. Fuentes policiales y de rescate afirmaron que estas vacaciones de verano en la ciudad han sido un poco agitadas, puesto que a diario se han presentado incidentes en diferentes puntos del municipio, desde accidentes automovilísticos hasta peligrosos ataques de abejas y presencia de grandes reptiles. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal señaló que el mayor porcentaje de accidentes automovilísticos registrados correspondió a malas maniobras de viraje y poca precaución al conducir al hablar por teléfono celular. De igual manera, coordinaron acciones con los tres niveles de gobierno para reforzar los puestos carreteros 1 y 2 en la salida a Chetumal y a Mérida, respectivamente. Representantes de la Cruz Roja Mexicana afirmaron que hasta finales del mes pasado fueron atendidos 1,771 servicios, entre los que predominaron los accidentes vehiculares con lesionados, heridos por riñas, caídas y bañistas que decidieron hacer caso omiso a las advertencias de los guardavidas de las diferentes playas de este destino turístico. Asimismo, el director de bomberos, Enrique Alcocer Novello, afirmó que por extraño que parezca, el mayor porcentaje de llamadas de auxilio que respondió a la dependencia fueron por ataques de agresivas abejas y avistamientos de grandes reptiles como cocodrilos. Informo para Notivision, Alejandro García.